en la siguiente nota. Robos al paso que se registran en el Centro Histórico de Lima. Pero estos delincuentes son perseguidos y acorralados por los agentes del orden en impresionantes intervenciones. En los siguientes minutos sea testigo de la implacable labor de los serenos de Lima. En la intersección de las avenidas Nicolás, Aillón y Grau, vemos a este sujeto con gorra negra que cruza el paso peatonal y se acerca a una mujer a quien le arrebata fácilmente un bolso que llevaba en las manos. A pocos metros del lugar lo esperaba un mototaxi para emprender la huida contra el tráfico. Pero a media cuadra también no actúan solos, estaba su cómplice que estaba en un mototaxi y se van en sentido contrario. Durante el escape evaden a dos agentes motorizados y una camioneta del serenazgo que intentó bloquearles el paso. Un taxi tiene que maniobrar rápidamente para no chocar contra el vehículo menor. Los delincuentes continuaron su rumbo por la avenida Nicolás, Aillón, sin tomar en cuenta la integridad de los demás usuarios de la vía. El segundo patrullero que llega al lugar para interceptarlos también es eludido con un movimiento temerario. No les importa nada, ponen en riesgo su propia vida, la vida de los conductores que van en sentido contrario y de los mismos transeúntes que alguno de ellos puede estar cruzando. Otro equipo de serenos encontró a la víctima antes de que aborde el tren de la línea 1. Ellos se unieron a la persecución. Finalmente, tras una intensa cacería, el conductor del mototaxi fue frenado por las camionetas del serenazgo. Este peligroso e irresponsable sujeto fue conducido a la dependencia policial donde se le investiga por delito contra el patrimonio y peligro común. En otro punto de la ciudad, a inmediaciones del parque universitario, los operadores de las cámaras de videovigilancia detectan a este sospechoso sujeto que acelera el paso tras observar a una posible víctima. Para ocultar sus intenciones, finge atender una llamada telefónica. Se ubica en plena vía pública, hace el ademán que está hablando por teléfono, identifica a su víctima, está descuidada, es una señora hablando por teléfono celular, al parecer con altavoz, inmediatamente la arrancha. Emprende la huida junto a su presunto cómplice que conduce a una bicicleta. El plan no salió como pensaron y fueron capturados. Inmediatamente se pone en ejecución el plan cerco. Se interviene, ¿no? Esto también con apoyo de nuestra Policía Nacional para poder inmediatamente ponerlo a disposición de las autoridades. La agraviada reconoció al delincuente que la atacó. Afortunadamente recuperó su teléfono. Y en el girón Cepita durante la noche se pudo registrar a un individuo que al parecer buscaba esconderse entre los vehículos estacionados de esta calle. Detrás de él vemos al hombre que lo venía persiguiendo, mientras el sospechoso continúa agazapado. Incluso se arrastra sobre la vereda para no ser visto. No tuvo mejor idea que quitarse las prendas en plena vía pública. Tras cambiarse de ropa, finge manipular las autopartes de los coches. El agraviado retorna con prisa, pero no advierte que detrás de uno de los autos se encontraba el delincuente que acababa de robarle su celular. Como el hombre una vez que roba, se esconde al costado de un vehículo, se cambia de ropa, queda en ropa de deportes y posteriormente se mete a una vivienda, deja, suponemos que es su vivienda, deja lo robado, la ropa que se cambió y sale a la calle y está como si no hubiera pasado. Luego de notar que ya no lo buscan, camina con calma y saluda a sus vecinos. Se detiene a conversar con ellos a quienes parece contar la fechoría que cometió. Con total frescura, después de haberse cambiado, se para en la calle con sus amigos y como si nada hubiese pasado, pasan. El serenazgo y la policía no demoraron en llegar a este punto para intervenir al presunto delincuente. El agraviado agradeció su oportuna intervención. Muy agradecido por la paciencia que han tenido, me han apoyado en todo momento, a la policía, al serenazgo, a todos los que están en estos momentos apoyándome. Mil gracias, de verdad. Yo creo que hay que confiar en nuestro serenazgo, en nuestras policías, en nuestras autoridades. No hay que perder las esperanzas. Como parte del plan Navidad Segura, el municipio de Lima ha reforzado las labores preventivas en el centro de la ciudad. Los ojos vigilantes de su central de comando trabajan sin interrupción, pero también es necesario que el ciudadano transite con precaución por estas zonas. No llevar dinero en efectivo, en cantidades. Para eso hay aplicativos que podrían usar que eviten hablar por teléfono de manera abierta en la vía pública. Y si lo hacen, bueno, usen un audífono que permita poder por lo menos no exponerse ni exponer su celular ni exponerse sobre todo ello. Recuerde que para reportar cualquier incidencia puede llamar al 318-5050. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!